Así que pues lo que hicimos es le pusimos un sensor nuevecito, ya saben, y pues ahora falta realinear los sensores para que la computadora del carro los vuelva a leer este sensor. Ahorita está leyendo los otros tres, pero no se le apaga la luz por lo mismo de que un sensor no sirve, entonces no lo lee la computadora. Pues bueno, déjenme les enseño cómo realinear los sensores de este carro. Es un Ford Escape, casi casi todos los Ford es lo mismo. Para eso pues tiene que tener una maquinita de estas, como en este caso yo lo tengo, ya busqué en la maquinita escanear sensor, lo voy a poner en el múltiple. Ya que está aquí, nos vamos para adentro. Aquí pues nos vamos a meter, vamos a sacar la llave, la vamos a meter, es un truco, hay para los que quieran aprender, pues ahí está, mira el truco. Le vamos a abrir el switch tres veces y cerrarlo. Uno, dos, tres, lo dejamos abierto y presionamos el freno hasta el frente. Sacamos el freno y volvemos a hacer lo mismo tres veces. Uno, dos, tres. Ahí está, mira. Y le dejamos el switch prendido. El carrito ya pitó, como escucharon. Quiere decir que ya está listo, así que pues bueno, con la maquinita nos ponemos aquí en múltiple. Borrar datos porque ya había chocado yo. Entonces vamos a escanearlo. Ahí está, escaneando, leyéndolos el sensor. Ya lo detectó. Y de igual manera pues el carro pita al momento de que le dé la computadora del carro. Aquí vamos con el segundo. Aquí nos marca, mira. Ya hicimos el de frente del chofer. Ahora nos manda al de frente del copiloto. Hacemos lo mismo. Ahí está. Y la maquinita solita, miren. Nos manda ahora al de atrás del chofer. Que es el que no tenía el sensor. Aquí, de volón, timpón. Ahí está. Y ahora nos manda automáticamente al cuarto. Que es el de atrás del chofer. Ya quedó. Ya quedó, mi gente. Ahora sí. No más luz. Ahí tenía la luz prendida. Pues ya quedó. Y así, mi gente, así de sencillo es hacerle el realineamiento. Está medio enredoso. Ya nomás ahorita este. Pues prendemos el carro. Ahí está. Que huele. Y ahorita lo vamos a estacionar allá porque es de un dealer. Y ahorita le vamos a hablar que ya está listo su carro que venga por ahí. Así que, pues bueno, mi gente. Espero que les haya servido este pequeño tutorial de cómo se realinean los sensores con estos, los Ford. Es lo mismo. El Ford casi siento, casi, casi es lo mismo. Tres veces. Uno, se abre el switch, se cierra. Dos, igual manera. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Lo hacemos por tres veces. Y en el momento de hacerlo en el tres veces, dejamos el switch prendido. Y presionamos el freno. Otra vez, soltamos el freno. Y lo hacemos otra vez, tres veces. Uno, dos, tres. Y al momento de tres veces, suena. Se activa el modo para realinear los sensores. Y pues ya, de volalla nomás los escaneas. Otra cosa que puedes hacer si no tienes este tipo de escáner. Lo que puedes hacer es empezar con el lado del chofer de enfrente. Le baja uno el aire hasta que pite. Y pitando, se pasa al enfrente del copiloto. Le baja uno el aire. Pita. Y nos vamos así. Atrás del copiloto. Le bajamos el aire. Y luego nos pasamos a la última del chofer. Muchos de los carros, este, se prenden la luz. Los cuartos, la luz, este. Cuando es el chofer, se prende la luz del chofer. Se cambia al pasajero. Se prende la luz del pasajero. Luego se pasa atrás del copiloto. Se prende la luz de atrás del copiloto. Y luego, cuando lo hace, se pasa atrás. Que es la luz esta. Se prende la atrás del chofer. Así que, pues bueno, mi gente. Saluditos. Échenle ganas. Ay, discúlpenme, mi gente. No he podido grabar. No he podido echar, este, subir videos. He estado muy ocupado, mi gente. Tuvimos un evento. Una fiesta. Un guateque al Cienón. Pero, pues bueno. Los saludo, mi gente. Los saludo. Cuídense de mucho. Échenle ganas. Hemos estado ocupados aquí. Hemos estado ocupados, mi chín. Ahí anda el Tony. Augusto. Bien trabajando, mira. ¡Hola, Tony! ¡Qué cute, boli! Y, pues bueno, mi gente. El Georgino ahí anda para atrás. Este, ahorita nos desocupamos. Hemos puesto, no, hombre. Hemos estado ocupados. Muchos gracias a Dios. Así que, pues bueno, mi gente. Ya esperen más videos. Muy pronto vamos a empezar a subir otra vez videos. Así que, pues bueno. Cuídense de mucho, mi gente. Y, como les dije. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. De cómo realinear los sensores a una Ford Escape. Cuídense de mucho. Échenle ganas. Y puro bailante. ¡Cambio fuera!